Hola, aquí ya estamos dentro del piso, aquí vemos la puerta de entrada, es un apartamento la verdad, la puerta de entrada es blindada y al lado de la puerta vemos un armario empotrado de dos puertas que va del techo al suelo, aquí está, arriba como maletero, espacio para colgar las ropas y aquí abajo un espacio para los zapatos, aquí también cuando entremos ya vemos, ya tenemos una visión general del salón, del apartamento, con una buenísima ventana exterior, es que antes era una terraza y se han reformado así que ampliaron el salón, es un piso recién reformado como podemos ver, adelante, aquí arriba vemos el aire acondicionado, abajo la calefacción que es una calefacción central, el precio de la calefacción está incluido, el precio del alquiler, aquí vemos la vista, del apartamento, perfecta, perfecto, una vista buenísima, muy bonita y aquí tenemos una otra visión del salón, genial, ya vemos donde ya vemos la cocina americana, aquí vemos como una mesa escenadora, una barra con el grifo, es una cocina equipada con univera, microondas, extractor, vitro, cerámica, horno y aquí vemos abajo del grifo, una lavadora y lavavajillas, perfecto, perfecto, y aquí desde la cocina ya tenemos una otra visión del salón, más adelante, más adelante ya vemos la puerta del dormitorio, que es una puerta de coje, vale, aquí está el dormitorio, que había una terracita también, pero han reformado y ampliado el dormitorio, aquí está, tenemos una otra visión del dormitorio, con la misma vista del salón, y aquí vemos el dormitorio desde la ventana, y más adelante vemos la puerta con el baño privado del dormitorio, es interesante porque el armario está dentro del baño, es un armario buenísimo de tres puertas que va del techo al suelo, para colgar arriba más un maletero también, buenísimo armario, y aquí el baño, el lavabo con un armario abajo, buenísimo espejo, la ducha, como podemos ver todo recién reformado, y así acabamos la visita de hoy, muchas gracias por la visita, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!